Estamos hoy en la Casa de Abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas y los nietos, recibiendo a unos queridísimos amigos que siempre han sido compañeros, nos han ayudado, han solucionado nuestras demandas, han puesto el nombre de nuestra institución a parte de su casa, que es el Hotel Bowen, un hotel que es de ellos. Lo han conquistado con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su forma buena y honesta de trabajar. Querer interrumpir eso es un delito y no hay que permitirlo. Sumemos nuestras fuerzas para que esto no pase, acompañándonos hoy en una escena multitudinaria de todas las expresiones de nuestro país, pero de ahí en adelante, todos los días que van a seguir a esta lucha que les espera, que sea nuestra lucha. Hoy todos somos el Bowen. Gracias. 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 Gracias.